La lalelelele La lalelelele La lalelelele La lalelelele La lalelelele La lalelele Este cuerpo mismo es suelo Mi cuerpo Tu cuerpo Todos Somos solo Cuerpo de suelo Cuerpo de suelo La magia del suelo es que transforma la muerte en vida Los suelos agotados no apagarán el fuego del hambre El hambre que no se apaga puede quemar el mundo mismo Esta es una responsabilidad generacional Salvemos el suelo, hagamos que suceda Salvemos el suelo Salvemos el suelo